Dani, ¿no me cortaste el pelo? No, Pepe. ¿Qué? Es que te estés yendo muy tarde, si yo ya estoy lista para ir a dormir. ¿Cómo es eso que no te gusta la cerveza? ¿Te gusta el vino? No. ¿Qué te gusta? El Mistralize. Mira, güey, a qué le gusta, po. ¿Por qué? No le gusta la cerveza, ni el vino. A él le gusta el Mistralize. Vamos a hacer... Cocinando con Pepe. Vamos a hacer mayonesa. Necesitamos dos huevos. Un poquito de limón. Ahí va a quedar bien espesita. ¡Mira cuánta grasa! Ahí mi asistente va a limpiar la mesa. Chao. Tú sabes que yo vengo de visito por un ratito. Pero ya nos veremos de nuevo, ¿ya? Está bien. Hermano, váyase pronto que estamos de madrugada. Mire, me hizo levantarme tan temprano. Por favor, tal. Mi hermana jura, jura que ustedes van a caer de que es la madrugada. Por eso está con pijamas. Está sonando la tetera. El primer lunes de noviembre. Es dos de noviembre. Estamos tres de octubre. Algo empezado. El primer lunes de noviembre. Es que mucha gente dice que en noviembre traeme buenas cosas y cosas así. Y es como que los meses no traen buenas cosas. Uno las tiene que ir y hacer que sucedan. Por eso yo tengo problemas con el año nuevo. Mucha gente dice que este año va a ser mejor y la cuestión es como que me va a traer cosas buenas. Y es como... El esteloculco del año. Claro. Ahora, ¿tú sabes por qué pasa eso? Que la gente dice ya ahora empieza un nuevo mes, empieza otra vía? ¿Por qué? Porque el humano necesita hitos para avanzar. Es como guita para guardar. Exacto. Niveles. Lo malo es que en la vida no tenemos baches, ni medallas, ni trofeos. Es así si tenemos sportswear. Me siento muerto de pelo. Soy súper malo para deshacerme de cosas. De cosas. Me cuesta desprenderme de esas cosas. Como que... Siento que hago como relaciones con los objetos. Dicho lo anterior. Hoy día se va mi chancha. Tuvimos una gran vida juntos. Gracias por todo. Gracias por soportarme tanto. Pero hoy día se va. No nos pongamos. No sale. Chau chanchita. Chau chanchita. Chau chanchita. Chau chanchita. ¿Ah? Pero la vas a tener cerquita. Si guían buenas manos. Guían buenas manos. Si aparte, claro, si necesitáis para el evento algún proyecto o algo. Dale. Pero puedo borrador. Jajajajajajaja. Pero na. Mira pa. Mira que tenía que haberlo puesto acá. Pero mi... Sacarle la foto de arriba. No, pero... Mira, sacarle la foto de arriba. Mira, el impacta. Miiiira, muero. Final, po, Dani. Mira, masa pieza. Igual no te cabía. Aunque yo no me supuesta esa... ¡Gané! ¡Yeah! Ahora perdí el tiro Nos vemos chiquillos que estén bien Es como el póker, hay que saber por qué tiras Háblame de tu página Gino Eh... ¿O prefieres que hable en la carta? Yo creo que en la carta No, ¿por qué? Yo ya salgo mucho Cuéntanos de la página del juego Bueno, la página se llama DiceUntime.com Está especializada en juegos de mesa Así que pueden encontrar noticias, unboxing De todo Ya la voy a buscar y la voy a poner aquí abajo, ¿ya? Si alguien quiere sumarse con un colaborador o algo Y ahora el Dani va a venir a jugar con eso Sí, sí, que así como ¡Ganar es muy adictivo, vamos! Por Dios que fama me he hecho Ya me voy Una cosa que no tengo es una biblia inglesa chino La biblia inglesa chino Bueno, hoy día tenía que haber sacado el blog Hoy, hoy martes Pero no pude, por un tema de logística Tuve que dejar mi computador En el cual edito en la pega Llevarme el de repuesto para la casa No pude sacar el episodio de hoy Que es ayer Así que lo que vamos a hacer Mira quién me encontré acá Sí ¿Todo bien? Ah, hola Hablando de... Me estábamos pelando Me están pelando la vez Mañana va a haber otro blog De nuevo Para no perder El horario Porque estoy súper 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 Cuadrado con el horario Y los blogs Así que... Vamos a ver qué nos queda El resto de día Para ver qué puedo publicar Ya, se termina el día laboral Voy con unas hakeke horribles Me acompaña la gata ahí Vamos Vamos Equipo heavenly ¿Parezco loco Hugo? Parece un loco ¿Cómo? ¿Cómo me veí? Bien